En la colonia Vistahermosa de San José del Cabo, yo inicio la Jornada Nacional de Salud Pública 2022, denominada 123 por tu salud, mediante la cual se atenderá del 16 al 27 de mayo a los sectores más desprotegidos de la comunidad. El programa tiene como principal objetivo acercar los servicios de salud a la población de todas las edades, mediante acciones integrales de promoción, prevención y educación para la salud. Así lo informó el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 04 en Los Cabos, Bringas Ulises Meléndrez López, quien aseguró que en un trabajo conjunto buscan brindar una especial atención a grupos vulnerables para promover mejores condiciones de salud y contribuir a mejorar su calidad de vida. Nos acompaña Salud Municipal con consultas, el sistema DIF también nos acompaña con consultas, Salud Municipal nos manda apoyo también con pláticas de nutrición y personal de odontología. La idea de hacer la apertura en esta colonia Vistahermosa es porque así se estudió en base a un mapeo de calor que hizo la Secretaría de Seguridad Pública, donde detectaron que en esta colonia Vistahermosa hay más necesidad de atención en salud mental, salud bucal, drogadicciones, violencia intrafamiliar. Entonces, por eso fue la razón de que nos venimos a hacer la apertura de la jornada de salud aquí. Para finalizar, Meléndrez López agradeció a las instancias de salud involucradas en este evento que se realiza bajo las medidas preventivas frente a la pandemia por COVID-19, al hacer extensiva la invitación a los vecinos de Vistahermosa para que acudan y participen en esta Jornada Nacional de Salud. Gracias. 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 Gracias.